Después de la muy grata impresión que me dejó el veneciánico Nerey de GMT que revisamos hace unos meses, no dudé un segundo cuando la marca me contactó hace unas semanas para preguntarme si quería revisar su nuevo Redentore Ultra Black. No se vayan, que se los muestro después del intro. Como están, reciban un cordial abrazo de mi parte en cualquier parte del mundo desde donde nos estén viendo. Y muchas gracias por visitar el canal, sin ustedes nada de esto sería posible, así que gracias totales. Unos meses atrás tuvimos la oportunidad de revisar aquí en el canal el precioso veneciánico Nerey de GMT, un reloj que me encantó y me dejó más que impresionado por lo bello y bien detallado. Semanas atrás, la marca me contactó y me preguntó si me gustaría ver el nuevo Redentore Ultra Black y si me gustaba que lo revisara. Algo dentro de mí me decía que no solo me iba a gustar, sino que me iba a encantar. Y así fue. Si al Nerey de GMT lo llamé una joya, a este no sé cómo llamarle, porque es una belleza. No obstante, y como decimos aquí en el canal, no es un reloj perfecto. Y si se quedan a lo bueno, lo malo y lo feo, descubrirán sus imperfecciones. Una vez más, gracias Alberto, Elena y todo el equipo de Veneciánico. Gracias Veneciánico por la deferencia. Este modelo se lanzó en febrero y los primeros 500 relojes que salieron al mercado se agotaron en horas. A mediados de marzo sacaron 500 más y lo mismo, se hicieron humo entre los seguidores de Veneciánico. Y esa fue otra de las razones por las que no había reseñado este reloj antes. Sé que muchos de ustedes quizá les interese y no hace sentido mostrarles algo que no pueden conseguir. Así que la nueva tanda, la nueva remesa de 500 relojes, estará disponible en menos de una semana, el 4 de mayo. La marca me ha dejado saber que el 4 de mayo estarán disponibles las últimas 500 piezas del Redentor Black. Así que si a alguno de ustedes les interesa, mi recomendación es estar atentos a la página de Veneciánico.com. Y según me dijeron, los relojes empezarán a ser entregados a principios de junio. Café en mano, y si es de Isis Café, mejor todavía, porque es el mejor café que algún día puedas probar. Este reloj combina minimalismo y elegancia en un diseño atemporal. Sin temor a equivocarme, esta pieza pudo haber existido hace 20 años, y podría existir después de 20 años, sin problema. No tiene época. Es un reloj que mezcla dos mundos sin fronteras. Veamos las especificaciones y hablamos un poco de él. La caja del reloj está construida en acero inoxidable 316L. La esfera es de color Mousseau Black, que es un pigmento absorbente de luz al 99.4%. ¡Wow! En cuanto a dimensiones, el diámetro de esta caja es de 40 milímetros, con un largo de asa a asa de 48 milímetros y un alto de la caja de 12 milímetros. En su interior, late el movimiento automático calibre Seiko NH35A. Posee cristal de zafiro, con revestimiento antirreflejante interno y externo. El bisel también es de acero inoxidable 316L. La resistencia al agua de este reloj es de 10 atmósferas o 100 metros. La correa es de cuero tipo Anilvoo. O Anilvoo, no sé cómo se dice. Pero está hecho en Italia y este tipo de cuero Anilvoo es en teoría un cuero con un tratamiento fino, superior, que lo dota de mayor resistencia, flexibilidad y elegancia. Dicho en otras palabras, es de categoría premium. Sobre la esfera, su esfera es negro absoluto, que es el resultado del uso de la exclusiva y costosa pintura japonesa Muso Black, que es capaz de absorber el 94% de la luz, brindando una experiencia visual inolvidable y su excepcional equilibrio, además, entre rendimiento y diseño. Su capacidad de absorber el 99.4% de la luz produce un color negro absoluto profundo, que hace que la esfera de este Redentor Ultra Black sea realmente única. Esta pintura fue desarrollada en Japón por el Koyo Orient Japan Company y se produce utilizando tecnologías avanzadas que logran calidad y durabilidad en el tiempo. Un pigmento muy especial para un reloj muy especial. La tapa trasera muestra gráficos y grabados que representan la inmensidad cósmica, como una invitación a lo profundo y lo oscuro del universo, una sensación distinta, diría yo. El reloj es una mezcla de elegancia y cotidianidad. Es una pieza de coctel y alfombra roja, como también de oficina, o quizá también para una cena formal. Este reloj es un híbrido que se puede ajustar a tu ritmo, a donde vayas, a donde lo lleves. Su construcción es lo suficientemente robusta para el día a día y su impermeabilidad de 100 metros lo avala para no tenerle miedo a las aguas mansas. Para quienes conocen de la marca, saben que veneciánico tiene unos acabados de lujo. Los terminados de sus relojes son tipo joya y este Redentore, al ser un reloj más formal, más elegante, no podía ser la excepción. Sus terminados son de primer nivel. Los cepillados, los delicados pulidos tipo espejo de altísimo nivel, en fin, al estilo veneciánico, diría yo. Otra joya a apreciar. Muy bello. Pero la estrella del paseo es esta carátula, este dial, y es irónico decirlo, porque a la vez es lo más sencillo del reloj. El dial posee tres manecillas, perfectamente cortadas y facetadas en el mismo tono de la caja, y guardando el mismo estilo de la caja. A las 12, el logo de veneciánico, y nada más. Y es que no hace falta más. El reloj es bello así, y fue un acierto de la marca no ponerle ninguna escritura o elemento. Así está perfecto, y es elegante, irreverente y muy atractivo. Quizá, no sé, quizá quitarle el logo o oscurecerlo hubiera hecho del dial incluso un poco más bello, digo yo. Gran parte de esa belleza se la atribuimos al color negro profundo y espectacular de este dial, este negro que se llama muso black, que es un toque de refinación y visualmente le da una profundidad al reloj increíble. Si lo vemos de frente, parece que estamos viendo un agujero negro en el espacio, en el universo, un agujero sin fin, y las manecillas parecen estar flotando en el mismo espacio, sin estar sujetas a nada. Este dial es de los más hermosos que han pasado últimamente por el canal, y comprueba la teoría de que menos es más en diseño gráfico, y de muy buen gusto además. El reloj viene con una correa de cuero igual de preciosa e igual de sencilla. No tiene labrados, ni patrones de nada, ni costuras vistas, no tiene nada. Y otra vez, no necesita nada para verse espectacular, elegante, refinada y de buen gusto. La hebilla de este reloj es grande, lo que balancea el estilo. Es decir, quiero decir que no es una hebilla pequeña y delicada, sino una hebilla grande y fuerte, bien hecha. Lo que le da el reloj es ese toque deportivo, si cabe, casual, reloj de diario, en fin. El logo está estampado en la hebilla también, que además está maravillosamente cepillada y pulida, igual que el resto del reloj. Adicionalmente, la marca me mandó su brazalete Canova, que ya lo vimos, ya lo conocimos, en el Nerey de GMT, y que es una belleza. Al ponerlo en este reloj, le cambia la cara por completo. Lo hace más casual, pero sin dejar de ser elegante y refinado. Tanto la correa de cuero como el brazalete son preciosos y muy cómodos, además de que me parece que fueron hechos exactamente para este reloj. Como ustedes saben y han visto, me encanta vestir a mis relojes con diferentes correas, pero para este reloj, me parece que las únicas correas que le pueden quedar perfecto tienen que ser de Colaref. Como muchos saben, Colaref es mi marca favorita de correas de cuero italiano fino. Son correas de gran calidad, de gran elegancia, no son baratas, pero son espectaculares. Y a propósito de los precios, como saben, aquí en el canal tenemos un código de descuento del 15% usando el código MOBI15. Así que elegí estas dos correas de Colaref porque me parece que le calzan como anillo al dedo. Mi clásica, que la han visto en muchos videos, la clásica color tan de cuero de avestruz, y esta de color chocolate con textura de madera. Son dos piezas de arte en cuanto a correas que me parece que le lucen perfecto a este reloj, como están viendo. Veneciánico no hace relojes baratos, y me refiero en toda la extensión de la palabra, ni en su calidad, ni en su estilo, ni en sus detalles, ni tampoco en su precio. Pero no creo que sean relojes caros, sino son gustos costosos que a veces nos podemos dar. Es como una joya, que es un gusto, un capricho y un lujo que nos damos para halagarnos. Creo que el precio en este reloj se justifica por los muchos detalles que podemos apreciar, y por los que no podemos apreciar, como el excelente servicio al cliente, la seriedad de esta empresa joven que sabe hacer las cosas bien. En la página de veneciánico.com, el precio del reloj es de 500 dólares con entrega a cualquier parte del mundo. Es el momento de lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno, lo bueno es que nos podemos pasar la tarde entera prodigándole elogios al reloj de lo hermoso que es y lo bien hecho que está, pero creo que las imágenes hablan más que mil palabras ya. Lo malo, a pesar de ser un reloj precioso que me ha encantado, pero no es perfecto y hay un par de cosas que yo le encuentro. El negro del dial es tan negro, tan profundo, que deja al cristal al desnudo y cualquier basurita, partícula de polvo o lo que fuera se nota de inmediato porque el cristal resalta y no puede ocultarlo. Entonces, me parece que al dejar al cristal tan vulnerable nuevamente, pues hace que refleje todo. Creo que con un poco más de antirreflejante lo hubieran solucionado. Fíjense, por ejemplo, como paso mi mano, no sé si ven, como estoy pasando mi mano cerca al dial y la cámara lo capta claramente. Y ojo, no es el dial, no es la carátula, es el vidrio, es el cristal. Al ser tan profundo este negro usado, pues el cristal muestra sus flaquezas. Y lo tercero, que es muy subjetivo y quizá solo mío, y digo mío porque tengo los dos relojes, el Nerey de GMT y el Redentore Ultra Black. Es que el Nerey de GMT es de 39 milímetros y este Redentore es de 40 milímetros. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene eso de malo? Nada, en realidad no tiene nada de malo. Pero el Nerey de GMT es un reloj más deportivo y el Redentore Ultra Black un reloj más elegante. Creo que si las medidas eran al revés, para mi gusto se hubieran visto mejor los dos. Pero como dije, es una cuestión mía al ponerlo uno al lado del otro. Pero nada del otro mundo. Y lo feo es que una vez que pruebes un veneciánico, te vas a enamorar locamente de ellos. Antes de terminar este video, me puse a ver revisiones de la marca en varios idiomas para constatar un poco qué dicen otros youtubers en muchos idiomas y a todos les encanta la marca. Y hablo por mí, porque no puedo hablar de otros canales, pero a mí personalmente la marca jamás me ha pedido o me ha insinuado que diga algo de sus relojes. De hecho, al contrario, Alberto, el CEO de la marca, me pidió que sea lo más honesto. Y si tengo que decir algo, que lo diga. Así que, si todos los canales estamos enamorados de veneciánico, por algo ha de ser, dijo la abuela. Mis amigos, muchas gracias por ver el video hasta esta parte. Y les pido que se suscriban y me dejen sus comentarios de la pieza, de la marca, del video, en fin, de lo que ustedes quieran. Y con la ayuda de Dios, nos veremos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!